si estás en el bloque a tu punto de encuentro es a un costado de cafearte o en la zona verde al frente de la biblioteca si estás en el bloque b o sitios cercanos tu punto de encuentro es en el parque posterior al ascensor del edificio histórico si estás en el bloque c tu punto de encuentro es en el parque posterior del gimnasio si estás en los bloques c y d tus puntos de encuentro son en el kiosco y en el parque principal frente a los torniquetes de la entrada principal si estás en la torre emblemática tu punto de encuentro es en la glorieta de la entrada principal de la universidad si estás en los auditorios y bloque de comunicación social y periodismo el punto de encuentro es en el parque principal frente a los torniquetes de la entrada principal quienes estén en el consultorio jurídico el punto de encuentro es en la cancha a un costado de la portería por la avenida bernardo arango